Música 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 No te pierdas ni nada más Yo te, yo te, we're in the head Oh yeah, we're in the head No te pierdas, no me hagas en ti Yeah, 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 yeah You've got some more hands, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah No te pierdas ni nada más, no te pierdas ni nada más No te pierdas ni nada más Y al vez, yo sé, en tiempo de mi cuerpo No voy a llamar a mi bebé, la luz y el fin de tu sueño ¡Muy bien! Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo Quiero hablar, quiero ver, quién sé, quién sé Que mis brazos volverán al ser Que mis brazos volverán al ser Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo Yo me quedo, yo me quedo, yo me quedo Quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar, quién sé, quién sé Que mis brazos volverán al ser Que mis brazos volverán al ser Que mis brazos volverán al ser Quiero hablar, quién sé, quién sé, quién sé, quién sé Gracias. No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero y No sé que tú me has sentado Quiero pensar en el rey del sol y te voy Te deseé venir a ti sin descartar Yo te llego en mi juego No quiero morir de nuevo No quiero morir de nuevo Lo sé lo tr Stadium No quiero morir de nuevo No quiero morir por ti ganere quiero punto Digo morir de nuevo Mi sergame de nuevo ¡Vamos! 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 ¡Muy buenas tardes, México! Gracias.